Y con este frío, bueno, pues muchos pensaron en algo que calentara su cuerpo y su alma y vamos a ver la historia que nos preparó Amador Marcia. Mira sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Viene del vocablo tamali, que es náhuatl y es de aquí. Desde temprano, los productores alistaron los ingredientes y calentaron el atole. De esa forma se prepararon para recibir a los visitantes en el Museo Nacional de Culturas Populares para la Feria del Tamal en su edición 26. ¡Hay tamales, hay tamales aquí en el museo! Tenemos de gusano de maguey también. Este año, más de 50 expositores de México y Centroamérica participan en conferencias, meses de diálogo y demostraciones sobre las distintas técnicas para la elaboración de tamales. También hay degustaciones. Son tamales hechos totalmente artesanales, con gente personal que está muy metida con la receta. Con el amor y el gusto que hace uno las cosas, le quedan bien ricas. Venimos aquí a vender nuestros productos, que son los atoles, principalmente de sabores. El Museo Nacional de Culturas Populares espera la asistencia de más de 65 mil personas y que se vendan alrededor de 500 mil tamales en distintos sabores y presentaciones. La Feria del Tamal estará abierta hasta el 4 de febrero en un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche. La entrada es gratuita. Amador Narcia Crespo, Noticieros Televisa. Bueno, pues ahí está, gracias Amador, el Museo de las Culturas Populares, de lo que quiera. Oaxaqueños, veracruzanos, de mole, chapanecos, de piña como los que hace mi mamá, de canela, rositas, compasas. Usted elige qué tamal. Descuélgase a la Ciudad de México, a la Feria de los Tamales.